Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo.